Noticias Abarquisimétricas 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 ven en pantalla 0 4 14 5 5 5 9 6 9 6 0 4 14 5 5 5 9 6 9 6 desde ya pueden escribirnos por allí mensajes de texto también mensajes de whatsapp notas de audio notas de vídeo imágenes todo lo que está aconteciendo en cada uno de sus comunidades para acá ser también portavoz y voceros de cada una de las situaciones que se presentan en sus en sus sectores de igual manera estamos en instagram arroba noticias barquisimete una comunidad de más de 100.000 seguidores y también estamos como arroba somos los medios en twitter noticias bqt o y también estamos como somos los medios comenzamos con nuestro acostumbrado paseo informativo a través de nuestro periódico digital www.noticiasbarquisimeto.com www.noticiasbarquisimeto.com vamos con parte de nuestros titulares que tenemos en el día de hoy y es que tres detenidos por la venta de una niña de dos meses ofrecían 500 dólares funcionarios de la delegación municipal villa de cura lograron rescatar a una niña de dos meses quien había sido víctima de trata de menores por parte de su progenitora en el sector la coromoto parroquia villa de cura municipio zamora estado aragua las investigaciones según lo informó el comisario general douglas rico iniciaron cuando crisángel quintana de 20 años de edad acudió al despacho policial a formular una denuncia contra anabel carpio de 41 por cuanto esta última se había valido de su confianza y el pasado 7 de abril al dar a luz se había llevado al infante del hospital rafael rangel de villa de cura un minucioso trabajo policial determinó que la versión suministrada por krinsangel era falsa debido que ésta había llegado a un acuerdo con carpio y el esposo de la misma identificado como jesús álvarez de 51 años de edad para hacerse cargo de su embarazo y al momento de dar a luz álvarez presentaría a la pequeña como su padre para luego quedarse con ella a su vez se conoció que la pareja le habría ofrecido 500 dólares en efectivo luego de entregarles la pequeña sin embargo crisángel al no recibir el dinero luego de dos meses acudió a formular la denuncia por el presunto rapto la niña al ser rescatada fue evaluada por especialista y se encuentra en buen estado de salud por lo que el caso quedó a disposición de la fiscalía 15 del ministerio público del estado de aragua para su respectivo proceso penal es así como esta situación también se ha presentado en algunos otros casos todo este tema de venta de infantes de recién nacidos bastante peligroso este modus operandi y así como existe esto en villa de cura cuántas situaciones no estarán sucediendo en el resto del país que bueno que nadie se entera nadie denuncia nadie dice nada le damos la cordial bienvenida a nuestro compañero de labores daniel alejandro rodríguez saludos elisa un muy buenos días saludos elisa un muy buenos días a toda la audiencia de somos 93.5 fm y somos televisión cuando iniciaste con este tema antes habías dado la efeméride el día del deporte correcto yo quería empezar con el día del deporte pero usted arrancó con con esto parece mentira vender a un niño la entera si existe y mucho existe y de verdad bastante fíjate que esta noticia que publicamos bien temprano dice bueno se encargaba del embarazo y luego se llevaba a la niña eso existe en eeuu vientre de alquiler pero bueno es legal tal cual como como un vientre de alquiler permitido pues o sea yo vi hay miles de películas y además pasan la vida real los artistas creo que cristiano ronaldo también ricky martin alquilan vientres y se llama así vientres de alquiler ojo en las leyes venezolanas creo entender esa figura no existe si estas personas le hubiesen dado los quinientos dolaritos muere muere callada no pasa nada como se dice en el largot popular no pasa nada quinientos dólares nada un bebé quinientos dólares absolutamente nada comparado con la vida de un bebé en esta ocasión dos meses ahora bien daniel como decimos una cosa decimos lo otro hay mecanismo de adopción también y si una mamá no quiere tener un niño es preferible que busque mecanismo de adopción a que lo aborte por ejemplo que aquí o sea es penado por la ley además el tema del aborto porque no se trata de de venderlo o no venderlo se trata de establecerlo a través de mecanismos legales porque aquí en venezuela está permitida la adopción o sea existe es real es legal es jurídico entonces si una mamá no quiere con chale yo creo que hay mecanismos para entregárselo legalmente jurídicamente una familia que que siquiera tener a a ese bebé pero para eso hay estudios y de igual manera elisaúl a esas personas que por los quinientos dólares querían hacerse el del bebé también va tu llamado el mismo que le estás haciendo a las que del bebé en adopción es el mismo llamado que se le hace a esas personas que quieren un bebé que están comprando el bebé en quinientos dólares y de paso no lo pagan porque o sea es que el tema es que bajo esos parámetros tú no sabes para qué quieren el bebé corre lo quieren en verdad para darle cobijo para darle amor para darle un hogar un refugio o quién sabe para con qué objetivos si son simplemente unos intermediarios y estaban engordando al bebé para después vendérselo a otro mejor postor o no no sabe necesitan órganos o sea son tantas cosas que en el mundo este suceden y que con esta situación vemos como hay mujeres en este caso una joven de 20 años de edad que evidentemente no quería tener criar al bebé porque en realidad lo tuvo pero dónde está el padre de la criatura porque ahí sale denunciando es la mamá de 20 años que bueno no le pagaron y por eso se fue a la policía pero ese señor también tiene un papá el papá también tuvo que haber reclamado a su hijo y preguntaba y dónde está y por qué qué pasó el primero que tenía que ir en tal caso a una comisaría a un sitio poner anunciar el papá de la criatura y dónde estaba no mujeres que es solteras y las embarazan y los padres después se hacen los locos pero si la madre accedió a venderla que se puede esperar pobre criatura también nos dicen por acá no sé qué pensar esto pasa por ser tan complicado el trámite de adopción está bien es complicado el trámite de adopción pero no puede ser que eso pase por ese motivo no claro es que tiene que ser complejo daniel tampoco es que pues mis valores mis valores y compró uno mis valores no no aceptan que yo compro un niño a usted como lo crearon lo crearon y usted cree que va a comprar un niño así así de esta manera no hay mecanismo de adopción no puede ser así como es difícil adoptar entonces yo voy a darle 500 dólares a alguien tipo novela eso lo veo yo mucho en los canales mexicanos cuando mi esposa se pone a veces esas series yo pues salen al carratico pero yo tengo una máxima yo no veo nada mexicano ni nada colombiano no 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 porque son puras cosas así bueno fíjese la vida es la vida la vida la vida misma la vida real imagínese cómo pasa allá pero bueno hay mucha gente que a lo mejor ves y le dan ideas o sea ven esas narconovelas y ven esas cosas y lo que hacen es una fábrica de ideas por eso es que simplemente ni las veo ni las promuevo los que tenían la intención de comprar a la bebé obviamente no lo hacían con una mala intención no lo sabe ahora pero esa dice lo que usted estaba diciendo que no sabemos para qué claro aunque ella de una vez lanza que era sin mala intención no podemos afirmar ni lo uno ni lo no lo sabe inclusive tampoco todo lo contrario no sabemos nada tiene que ser así lineal neutro porque no a lo mejor si la querían porque querían un bebé pues es posible le hicieron todos los exámenes y está totalmente sana es decir sin ningún tipo de abuso sin ningún tipo de daño físico y alimentada al menos este en grados normales porque si no dijera no está desnutrida tiene tales valores dice las investigaciones que bueno que en buen estado de salud mira mira lo que dice madeleine madelaine antiveros madelaine garcía no no antiveros dice dejen esa bebé en manos de esa señora ya vieron qué clase de madre tiene en fin para que la maltraten la dejen pasar hambre deberían normalizar que este tipo de mujeres regalen a sus hijos para que ellos tengan mejor vida evidentemente ya no la pueden dejar con con su mamá inicial como que no la que lo vendió con ella tienen que dejarlo no daniel es un niño ahora una niña esa niña va a un hogar de refugio a imposible no claro imposible que la dejen con la mamá si fue porque no le pagaron si le pagan ella no estuviera en su casa gasto cuánto le puede durar 500 dólares además un mes no sé usted que gasta más de eso si le puede durar par par de meses pero ajá y viste suponiendo que le dure tres meses andrade dice ahora van y se la devuelven a la mamá no no habitamos ahora van y se la devuelven a la mamá imposible no 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 yo creo que sí no daniel de sin que mundo es como que vio en méxico y se quedó en méxico viendo la viendo las novelas no imposible ya demostró que una mala madre daniel el que lo hace una vez quien te dice a ti que no lo puede hacer una segunda vez no lamentablemente y digo lamentablemente porque inclusive aquí los hogares de refugio tampoco es que son un palacio como 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 puede ser o sea y una un niño una niña siempre por más que en esos hogares de refugio haya gente comprensiva amable cariñosa el amor de madre el amor de una abuela el amor de una tía claro ahí hay que ver el tema de la abuela pero es que el tema es que es una sociedad de cómplices la familia porque denunció la mamá posterior a dos meses pero y la abuela y el abuelo y un hermano daniel inclusive hasta los vecinos son culpables en esa broma porque si tú ves que una guara pare no vas a preguntar y de repente aparece la guara pintándose las uñas el pelo con esos 500 dólares bueno es que no se lo dieron tampoco pero los vecinos tienen también que hacer se pregunta dónde está la llamada inteligencia social de las comunidades mira no creo que la dejen al final por muy probablemente está arrepentidísima porque es que es así el instinto materno yo conozco a muchas muchachas 20 22 inclusive hasta de 25 no yo no quiero tener hijos yo hijo nunca que sueta criando y dando no 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 eso no es conmigo eso es mentira yo la naturaleza la biología eso es ahorita y yo siempre digo eso es ahorita que tú piensas eso pero va a llegar un momento en que el instinto materno se te va a despertar y cuando se te despierte no hay manera de que lo detenga que es lo mismo que pasa con con las personas las parejas que tienen perrito y dicen que son hijos no pasa lo mismo cuando tú tienes el instinto materno ya eso deja de pasar porque el instinto materno te arropa de todo mentira la que usted estaba diciendo y que no ve series mexicanas que dice el isaú le gusta la rosa de guadalupe a mí me gusta la rosa de la guadalupe cuando pasa la brisita cuando pasa en cámara lenta y la cuestión 0 4 14 5 5 5 9 6 9 6 en el caso de la niña la logna debe actuar esa niña no debe quedar en los brazos de su madre disculpe la logna la logna es una ley ella no es apta para tenerla ir a casa de abrigo hasta constituir su proceso no es que la logna debe actuar es el consejo de protección de ese estado aragua o el consejo de protección el consejo municipal de derechos niña niña adolescente de ese municipio la logna es una ley no que la logna actúa como una ley va a estar actuando es el consejo de protección del niño niña adolescente de ese de ese territorio puede ser se puede ser cualquiera de las abreviaciones buen día todo lo que se hace fuera de la ley es delito para mí la mamá y la pareja son delincuentes claro lo que estaba diciendo también la pareja de igual manera y vamos al caso el tema de la gasolina aquí ponen preso al que vende gasolina subsidiada o inclusive gasolina premium pero al que paga el que paga el que paga por fuera usted lo haya dicho ese también tiene que ir preso aquí sí porque entonces según la la lo lo que se acostumbra en este país de que ponen preso es al que vende la gasolina subsidiada pero no al que al que se sacó los 100 dólares los 50 dólares el bolsillo y pagó por fuera ese no va preso según esa lógica de las estaciones de servicio el que compra al niño no va preso porque va preso es la que lo vendió según la lógica que están aplicando y usted siempre lo ha denunciado acá mira es preocupante la trata de blanca la pornografía infantil la pedofilia el disfrute por el maltrato animal esos son síntomas de una de una parte de la sociedad enferma y en venezuela inclusive es un país podemos darnos con una piedra en los dientes que estas situaciones son aisladas daniel hay países donde suceden cosas peores a diario aquí la gente no méxico df no tremenda ciudad más de 10 15 millones de habitantes no que eso es otro mundo no que bogotá no que bogotá monserrat y las bromas el este el transmilenio eléctrico la cuestión no pero allá vivir allá son sociedades y muchísimo más compleja que las situaciones aquí somos unos niños de pecho acá en venezuela con la situación allá daniel guindan a la gente en los puentes en méxico por el tema del narcotráfico etcétera o sea no voy a decir que vivimos una sociedad rosa lo que aquí no pasa nada en venezuela pero no se crean que eso no es que no estamos en venezuela esas cosas pasan no eso pasa aquí y hasta en los mejores países del mundo usted no vieron la serie en la película búsqueda implacable con lian nison que pasó en esa película que secuestraron a la chama en europa en la mejor ciudad en una de las mejores ciudades de europa la secuestraron para traficarla en el mundo la de la prostitución y se fue elían nison estados unidos y hay búsqueda implacable y esa película fue tan buena que no una sola hubo la 1 la 2 y la 3 y creo que hasta una 4 a 4 busqueda implacable 0 4 14 5 5 5 9 6 9 6 0 4 14 5 5 5 9 6 9 6 ayer elisa publicábamos en noticias barquisimeto otro caso de sucesos con un voleibolista si puedes buscarlo por favor para finalizar el primer corte con esa información recuerden que usted puede escribirnos al 04 14 5 5 5 9 6 9 6 0 4 14 5 5 5 9 6 9 6 es el teléfono contacto para que usted pueda interactuar con todos nosotros un guardia nacional bolivariano y su hermano intentaron asesinar al voleibolista ex selección nacional jesús chourio tras procesar una denuncia interpuesta ante el despacho policial del servicio de investigación penal del estado zulia adscrito al cuerpo de policía nacional bolivariana de esta entidad en contra de dos elementos uno de ellos el sargento segundo activo de la guardia nacional bolivariana por presuntamente amedrentar e intentar asesinar en principio al denunciante y posteriormente al jugador de voleibol profesional ex selección nacional el zuliano jesús chourio quien recién llegaba de dubai se constituyó una comisión que logró la aprehensión de los detenidos y la incautación del arma de fuego presuntamente usada por estos confines criminales el procedimiento se a cabo pasada las 3 de la tarde del día 20 de junio en el sector san felipe barrio negro primero en el municipio san francisco lugar donde se cometió el presunto intento de homicidio en minuto oficial el cipés informó que la persona denunciante describió los hechos de la siguiente manera un ciudadano se presentó a las 10 de la mañana en la sede de este servicio formulando una acusación en contra de un sujeto de nombre jorvani conocido como con el apodo del gran lobo imagínese el gran lobo ya me mete miedo ya un guaro que le digan el gran lobo y de su hermano de nombre jose pérez guardia nacional activo y proveedor del arma de fuego de la cual el gran lobo utilizó para intentar asesinar al denunciante mira que difícil esta situación de estos deportistas hemos vivido estas situaciones también con béisbolistas grandes ligas que bueno al llegar a venezuela han sufrido o además han sufrido de la inseguridad sus familiares que también ha sido el caso en varios de ellos fíjate acá dicen que el denunciante explicó a la policía que los dos presuntos delincuentes llegaron a su casa y apuntándolo con el arma lo sacaron de la casa lo obligaron a arrodillarse para luego tratar de matarlo con la suerte de que el arma no disparó al mar la policía agregó en la minuta que en una acción de tratar de mediar el deportista intervino pero los dos presuntos agresores le colocaron el arma de fuego en el pecho gritándolo que cerrara la boca que a ellos no les temblaría el pulso para volarle la cabeza hubo unas mujeres que estaban presentes tomaron el valor y sacaron a empujones a los dos agresores cuya arma no disparaba sin embargo antes de retirarse del lugar los elementos accionaron el arma de fuego disparando dos veces al aire entonces bueno un voleibolista que llega de otro país de dubai de dubai los emiratos árabes unidos la ciudad de dubai entonces es eso porque también ha pasado con los béisbolistas con los grandes ligas ha pasado de esta situación y a su vez con los familiares cuando los béisbolistas no están entonces agarran a los familiares y es difícil por eso muchos de ellos dicen no yo a venezuela no voy a jugar como muchos otros si quieren venir a jugar a venezuela pero quienes dicen que no por estas acciones hay que entenderlos claro habría que ver si tiene algo que ver con el jugador de voleibol o simplemente estaba en el lugar chas o el del problema hermano y él se metió o es porque estaban buscando dinero o era porque qué sé yo vamos a hacer una pausa al regreso mucho más de noticias barcos y metro y 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 ¡Gracias!